¿Qué es la Brigada Jurídica Eduardo Maña Mendoza? Con el título de hacer público de conocimiento la priorización interna del caso denominado muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En ese sentido vamos a explicar el plan de metodología del análisis de este auto para que nos sirva de trabajo hacia las organizaciones de derechos humanos, hacia los abogados, las víctimas y desde luego pues que podamos tener un contexto de lo que es el auto. Primero que todo vamos a mirar los generales que están un poco más implicados en este caso 033 que son Oscar E. González, Luis R. Pico, Juan P. Roríguez, Jorge Roríguez y Juan Carlos Pizas. Son los generales que están más comprometidos en los falsos positivos, miembros activos de las fuerzas militares. Lo otro que vamos a definir que son los falsos positivos, vamos a analizar todos los considerandos que realizó el auto 033 que nos parecen que son muy importantes. hacer una reseña pues de las organizaciones de derechos humanos que presentaron los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz y explicar un poco la metodología que utilizó la JED para la priorización de esos casos. En ese mismo sentido, analizar un poco los casos que están dentro del auto 033, es decir, lo que es el caso Antioquia, en lo que tiene que ver con el cementerio de la Beiba, el caso Costa Caribe, el caso Norte Santander, el caso Huila, el caso Casanare, el caso Meta. Y pues nos parece muy pertinente también que al final de este video saquemos algunas conclusiones y observaciones y recomendaciones que nos parecen muy importantes para las sugerencias o observaciones que van a hacer las diferentes organizaciones. Bueno, entonces, es preciso tener en cuenta que antes de que se despidiera el auto 033, esa misma Jurisdicción Especial para la Paz, en la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, también expidió el auto 005 de 2018, de fecha 17 de julio del 2018, donde aboca el conocimiento del caso 033 a partir del informe número 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate por Agentes del Estado. Ese auto, el 005, es muy importante porque podríamos decir que es el elemento fundamental que va a hacer que se despide al auto posterior del 033, donde se plantea todo el ordenamiento jurídico que se implementó en La Habana y desde luego en el Congreso de la República posteriormente para darle fuerza jurídica, legal y constitucional a la JED para poder desarrollar estas investigaciones en lo que tienen que ver con los falsos positivos. De esa manera es muy importante tener en cuenta que la Ley 1820 de 2016, conocida como la Ley de Amnistías e Indultos, estableció también la posibilidad de que miembros de las fuerzas militares puedan acudir a esa jurisdicción con el objeto de que tengan algunos beneficios siempre y cuando se comprometan con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así las cosas, ese primer auto nos registra, por ejemplo, un informe que presentó el CINEP, conocido como Noche y Niebla, donde precisamente se empiezan a destacar algunos elementos de los falsos positivos, donde al menos 1.741 víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron presentadas en ese informe. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación presenta su informe, donde hace un análisis que se ubica entre 1985 y el 2016 y muestra una etapa crítica entre el 2006 y el 2008 y presenta desde luego algunas estadísticas que son las que posteriormente van a generar una discusión entre el auto de 0.33 que presenta otras cifras que miraremos más adelante. Igualmente, en ese primer informe o auto se destaca que hay cuatro de las ocho divisiones del ejército, que son la primera, segunda y cuarta y séptima, donde se concentra el 60% de los casos de falsos positivos. Y pues en el informe también se destaca a las víctimas de estos falsos positivos, que primeramente fueron campesinos, pobladores de zonas rurales, que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas y en una segunda etapa fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condiciones de vulnerabilidad económica. Pues con eso también se le dio un título muy subjetivo que eran las limpiezas sociales. Es de destacar también en ese primer auto que habían otras divisiones que estaban seriamente comprometidas con los falsos positivos, entre las que se destacan la división primera, la segunda, la cuarta, la quinta y la séptima del ejército nacional. Hay algunos casos también donde esos falsos positivos en la última etapa incluyen defensores de derechos humanos, sindicalistas, defensores de derechos de las mujeres, las víctimas y las minorías lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, personas con discapacidad física o mental y adolescentes, entre otros. Y algunos casos de comunidades indígenas, los cuancuamos, los huiva, los huayú, entre otros. Es decir, vamos llegando a la conclusión de que esos falsos positivos fueron una política sistemática que implementaron las fuerzas militares de Colombia, especialmente en el gobierno de Pastrana con la implementación del Plan Colombia que tenía como objetivo combatir a las guerrillas y no propiamente al narcotráfico. Y es desde allí donde se empieza a desarrollar toda una política de beneficios para los miembros de las fuerzas militares que presentaban estas bajas y legítimas en combate donde se utilizaron una serie de prácticas realmente macabras y tenebrosas que veremos un poco más adelante. En su momento, varias organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, especialmente el relator de las Naciones Unidas, hizo serias advertencias sobre lo que estaba sucediendo con ese modus operandi de esa forma en que las fuerzas militares estaban desarrollando pues lo que se conoce como la teoría del derecho penal del enemigo con la práctica de estos falsos positivos teniendo en cuenta que muchos de estos militares de alto rango fueron formados y capacitados en escuelas americanas y que de alguna manera pues ese plan Colombia es un elemento fundamental a tener en cuenta para cómo se desarrolló todo un plan siniestro de dar de baja a personas que no hacían parte del conflicto y presentarlos como bajas en combate. Es así pues que todas estas organizaciones que presentaron datos a la Jurisdicción Especial para la FAS van a contrastar las estadísticas presentadas por la Fiscalía y a demostrar que las cifras realmente son bastante alarmantes de hechos que se siguen presentando en Colombia sobre los falsos positivos. También debemos tener en cuenta que muchos de los militares que han presentado pues han hecho serias indicaciones de cómo se daban las órdenes en lo que se conoce en la opinión pública de quién dio la orden. La orden la dieron los superiores y en el análisis que vamos a presentar expondremos un poco lo que es la teoría de Clau Rossin para mirar que detrás de los que ejecutaban las órdenes materialmente pues estaban miembros de generales de las fuerzas militares personas de alto rango comprometidos como son del Ejecutivo los ministros de Defensa desde luego el mismo presidente de la República para esa época la seguridad democrática Álvaro Vive Vélez y es así como ese primer auto pues termina decretando el abocamiento de ese caso de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y decreta abierto el inicio de ese macroproceso y pues hace una serie de requerimientos y convoca y comunica a varias instituciones para que se empiece a desarrollar el proceso como tal de este macrocasio entonces en la etapa ya cuando se despide el auto 033 del 2021 del 12 de febrero del 2021 es muy importante tener en cuenta que el auto lo que hace es desarrollar una serie de consideraciones que son muy muy importantes que vienen desde el primer auto y desde luego aquí las profundiza en lo que tiene que ver con ese caso 03 y como a través de toda esta normatividad que se introdujo en la constitución y de las nuevas disposiciones que creó el acuerdo de la Habana se logra pues darle piso jurídico a estos procesos de metodología y priorización de casos y situaciones de la sala de reconocimiento es decir es todo el andamiaje jurídico que se presenta como es la ley 1957 del 2019 y desde luego algunas sentencias de la corte sobre la constitucionalidad de esas normas que le permitieron a los magistrados avanzar es muy importante tener en cuenta también que este auto se basa en unas jurisprudencias internacionales del Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia el Tribunal Penal de la Antigua Ruanda y algunos otros tribunales donde se analizaron algunos casos de estos que guardan similitud con los falsos positivos en Colombia es así que por ejemplo en el caso de Colombia el caso de Soacha de los falsos positivos donde nace una organización conocida como las Madres de Soacha Mafapo es de analizar que esos hechos suceden en el municipio de Ocaña y otros lugares de Santander de los Santanderes para que se llegue a la situación de mirar que los falsos positivos realmente eran una política de Estado y siguen siendo una política de Estado porque tal como está demostrado en el auto las cifras que se contrastaron ya se aproximaban a las 6.402 personas muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate y es muy importante que esa estrategia que implementa la JED se hace de abajo hacia arriba eso quiere decir que los mandos se van a hacer el análisis de esa forma es decir de lo que es el batallón la división la brigada hasta llegar pues a las más altas estructuras de las fuerzas militares para darse cuenta de quién fue el que dio la orden y cuál era el objetivo de esos falsos positivos hay unos otros informes que son los del comité de solidaridad con los presos políticos denominados ni delincuentes ni combatientes en ese informe así como en los otros que presentó el Cajar la corporación jurídica Libertad una organización Equitas el colectivo de víctimas tejiendo memoria y la corporación jurídica Gira Castro Humanidad Vigente la corporación sociológica Orlando Falbord la Comisión Interespecial de Justicia y Paz es decir que estas organizaciones que durante tanto tiempo se dedicaron a trabajar el caso de los falsos positivos nos llevan a la conclusión de que el Estado no quería reconocer pues estos graves crímenes y delitos de lesa humanidad que también fueron denunciados por el movimiento de víctimas de crímenes de Estado como política de terrorismo de Estado es muy importante también tener en cuenta que las víctimas en este macro proceso deben ser oídas y escuchadas tal como lo ha planteado la Corte es decir que haya una transparencia en la selección y priorización en la investigación que sea imparcial y efectiva que haya una cumplida y razonable participación y que haya la posibilidad de presentar los recursos como tal esto porque de alguna manera algunas de las audiencias han sido prácticamente cerradas en lo que podría llamarse pues como una censura a la prensa y a los medios de comunicación para que el pueblo colombiano conozca qué fue lo que pasó con los falsos positivos es muy importante que las víctimas se pronuncien sobre los supuestos de priorización de la investigación y es allí donde creo yo que está como decimos el nudo gordiano para poder determinar que esa priorización y esa investigación nos va a conducir de que no solamente las fuerzas militares estaban detrás de los falsos positivos sino que también había mucho interés de organizaciones criminales como los paramilitares como organizaciones de vigilancia privada en lo que fue en un comienzo las convivir que desarrollaron esta política y presentaban a esas personas también como bajas en combate esos casos de priorización pues fueron agrupados cuantitativamente los hechos que componen esos casos y se hizo a través del sistema de análisis de información que presentó los datos de la Fiscalía General de la Nación así como otras organizaciones todo lo que fue el Observatorio Memoria del Conflicto la Coordinación Colombia Europa y 32 informes más de otras organizaciones de víctimas podemos decir también que toda esa metodología que se utilizó es lo que nos llama a contrastar el primer auto el 005 con este auto en lo que tiene que ver con las estadísticas porque no podemos pues alegremente entrar a decir que uno más o uno menos no iba a significar toda esa situación de gran cantidad de personas inocentes que fueron ejecutadas como combatientes y que realmente no lo eran sino eran civiles quiere decir ello que la técnica que se utilizó por parte de la GER es una técnica especializada desarrollada en el campo de la ciencia de los datos y la estadística utilizada para unificar o emparejar copias duplicadas de datos eso es muy importante porque es lo que va a demostrar que ese sistema americano va a permitir de alguna manera contrastar las cifras y llegar a la conclusión que las cifras no correspondían a lo que decía la fiscalía sino que las víctimas a través de las organizaciones de derechos humanos han logrado demostrar que las cifras son más escandalosas incluso que podían llegar a cerca de 10.000 personas en los casos de los falsos positivos los análisis que se hacen por cada uno de los casos es muy importante tenerlos en cuenta nos parece que el caso por ejemplo de Antioquia en el cementerio de Abidba nos muestra que muchos de los falsos positivos también eran enterrados como NN en esos cementerios clandestinos o en fosas comunes sin que a las personas se les identificara sino se daban como supuestos guerrilleros dados de baja sin combate con el tiempo se ha logrado determinar que muchas de esas personas que estaban desaparecidas y que se encontraron en esos cementerios pues realmente no tenían nada que ver con su condición de combatientes eso nos lleva a pensar que la forma que utilizaron las fuerzas militares para realizar esa situación en el desorden administrativo que tiene Colombia con respecto a los cementerios en los pueblos nos puede precisamente llevar a la conclusión que en Antioquia Meta Caquetá Cesar Norte Santander Tolerano Lima, Huila Casanare La Guajira y el Cauca se encontrarán en esos cementerios muchas más personas que fueron enterrados como NN en falsos positivos en los casos también es muy importante tener en cuenta me parece a mí el departamento del Casanare porque el departamento del Casanare es muy importante en estos en estos hechos porque allí se va va a distinguir la forma en que el Gaula las fuerzas militares actuaban para realizar estos falsos positivos y nos lleva a la conclusión de que una de las observaciones que podemos plantear en las conclusiones es por qué las personerías las alcaldías los gobernadores en su momento qué acción realizaron o no realizaron para mirar responsabilidades desde el punto de vista disciplinario penal porque era muy frecuente por ejemplo en los pueblos del Casanare encontrar en las mañanas cadáveres tendidos en los pueblos sin que el CTI o alguna autoridad realizara los levantamientos prácticamente esos levantamientos los hacían las funerarias eso nos lleva a pensar también en que en ese departamento las cifras como en otros departamentos Arauca y Meta van a ser muy altas porque había cierta connivencia de fondo entre las administraciones que eran controladas por los paramilitares o por gobiernos locales del centro democrático entre otros y realizaban este tipo de acciones con total complacencia de las autoridades civiles yo creería que hay que pedir esos informes por ejemplo a las personerías y a las diferentes entidades donde por acción o omisión no realizaron ninguna actividad para prevenir al menos y salvar la vida de muchos compañeros hay que tener en cuenta también la legislación vigente que estaba para esa época porque eso nos va a ayudar a comprender el análisis es decir muchos de esos hechos ocurrieron cuando estaba vigente la ley 600 de 2000 y posteriormente la ley 906 de 2004 hacemos referencia al código penal y al código de procedimiento penal para poder determinar también los mandos que actuaban en esas zonas los nombres de los comandantes o miembros de las fuerzas militares que estaban para la época de los hechos hay que llamarlos hay que llamarlos e igualmente los rangos y las órdenes que impartían yo creería que otra de las observaciones que podemos ir adelantando es que las víctimas y sus abogados deben solicitar algunas medidas cautelares en lo que tiene que ver con alguna documentación de carácter reservado como lo advirtió también el acuerdo de la Habana es posible que por cuestiones de verdad justicia reparación y no repetición se puedan solicitar medidas cautelares algunos documentos que tenían reserva y que van a ser muy importantes para demostrar que era una política de estado lo de los falsos positivos el auto también en sus diversos análisis que hacen los casos hace y presenta una serie de estadísticas pero lo importante para las víctimas y para los abogados que llevan como apoderados de los intervinientes y de las víctimas en este caso es clave tener en cuenta también los batallones donde operaban porque si ustedes analizan de fondo el auto van a encontrar que muy pocos militares son nombrados creo que solamente nombran dos militares pero hay responsabilidad de mando en algunos de ellos como por ejemplo el grupo de caballería mecanizado número 4 el Juan José Corral la agrupación de fuerzas especiales de urbanas la número 5 el batallón de infantería número 32 general Pedro Justo de Río el batallón de infantería número 10 coronel Atanasio Girardot y el batallón de ingenieros de combate número 4 general Peronel Ospina y así sucesivamente en cada uno de los casos es muy importante tener en cuenta quiénes eran los mandos y cuáles eran las órdenes que se impartían y solicitar medidas cautelares hacia esos batallones hacia esas brigadas de esa documentación para que se pueda contrastar a los responsables que estaban detrás de los que ejecutaban materialmente estos casos creemos también que algo muy importante es el papel que cumplió el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forens En su momento tuvimos la posibilidad de hablar con las organizaciones sindicales para que pudiesen asistir a los diálogos de La Habana en su etapa final y poder presentar y contrastar el papel que jugó Medicina Legal Yo creo que ese dato va a ser muy importante porque los médicos forenses que realizaban estos diagnósticos de la forma en que transcurrieron las muertes parece ser que en algunos eventos hubo muchos errores y eso va a determinar que en las bases de datos de Medicina Legal las víctimas sus apoderados y la misma JET puedan tener más sustento de lo que fue la política de seguridad democrática y los falsos positivos creemos que es muy importante escuchar también a las organizaciones sindicales de Medicina Legal porque no fueron escuchadas en La Habana y ese papel va a ser muy importante para poder determinar otros casos que aún están por esclarecer de los falsos positivos en ese en ese sentido los despachos de la justicia penal militar muchos de esos denuncias penales que llegaron por competencia a la justicia penal militar creería yo que otra de las observaciones que podemos ir llegando al final es que la justicia penal militar debe ser abolida la justicia penal militar no puede seguir actuando y precluyendo dictando autos inhibitorios o archivando sobre casos tan gravísimos como lo de los falsos positivos algunas otras situaciones que nos parecen muy importante del auto en los diferentes casos tiene que ver con esas descripciones que se hacen en cada una de las regiones yo creería que los casos hay que ampliarlos a nivel nacional porque al parecer en algunas regiones supuestamente no se presentaron pero es que no hay una información fidedigna que nos permita decir que en algunos departamentos no hubo falsos positivos eso no es verdad yo creo que el papel de los abogados y las víctimas es tratar de presentar nuevos hechos nuevas pruebas y evidencias para poder llegar a la conclusión de que la jurisdicción especial para la paz pueda tomar medidas en lo que tiene que ver con las penas a imponer yo pienso que hay una situación que nos parece muy importante de lo que fue la masacre de Mondoñedo como uno de los primeros falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales precisamente en la capital de la república porque eso no fue un combate creemos que los policiales que realizaron esa masacre no han contribuido al sistema integral de verdad justicia reparación muy poco han aportado y la jurisdicción especial para la paz y sus magistrados están en la obligación también de advertir a los comparecientes incluso de tomar medidas como ya he hecho en algunos casos de excluirlos de la jurisdicción especial para la paz porque muy pocos se han comprometido con la verdad en estos casos me parece a mi que es muy importante que los expresidentes los ministros de defensa pueden ser llamados y deberían ser llamados salvo que lo que se acordó en la habana ellos no están en la obligación los expresidentes pienso yo que fue otro de los errores de los diálogos porque en el caso por ejemplo de la Argentina eso demostró que la junta militar para esa época así lo demostró el informe del nunca más tiene mucha responsabilidad en esos graves hechos que se presentaron también en Argentina y nos demuestra que a pesar de que se le tienen unos beneficios es muy posible que si no hay una contribución a la verdad prácticamente podíamos llegar a la conclusión de que se repitan estos hechos y no haya ni no repetición ni perdón entonces esa sería una solicitud que deben hacer los abogados de las víctimas para que los ministros de defensa sean citados para que den su informe sobre los falsos positivos bueno yo creo que vamos a tratar de entrar a la parte de lo que tiene que ver ya con lo final en lo que fue las recomendaciones que hace el mismo auto en cada uno de los casos para que podamos llegar a las conclusiones que nos parecen muy importantes es decir que el auto termina fijando un término de 15 días para presentar las observaciones nos imaginamos que muy posiblemente las organizaciones si hayan presentado dentro del término esas observaciones o al menos que pidan una ampliación dada la complejidad de esta situación para que se pueda presentar informes en el mismo sentido yo creo que se podría solicitar a los magistrados que presentaron este auto una serie de conclusiones que es en lo que tiene que ver con el llamado a algunas instituciones del estado concretamente a la fiscalía al ministerio público a la defensoría del pueblo al congreso de la república para que tomen medidas frente a estos casos incluso yo creería que se debería hacer algunas modificaciones al código penal y al código de procedimiento penal para que este tipo de delitos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad tengan unas connotaciones más graves en lo que es la vulneración del derecho a la vida la vulneración de otros derechos fundamentales y que por ejemplo a nivel internacional las naciones unidas y otros organismos como la comisión interamericana de derechos humanos puedan actuar y tener alguna injerencia a través de amigos curri para que se conozcan la realidad y haya una presión un poco más fuerte desde el punto de vista de lo jurídico y haya un compromiso de la sociedad colombiana y de la jurisdicción especial para la paz para que lleguemos a la conclusión de que estos hechos que han hecho y convertido nuestro país en un baño de sangre no se vuelvan a repetir hasta aquí pues vamos a dejar esta videoconferencia para que nos sirva como guía en los debates desde el punto de vista académico desde el punto de vista de aportar nuevas ideas como lo vienen haciendo algunos académicos algunos intelectuales algunos escritores a través de la prensa y a través de la misma academia llamando la atención de que esto de lo falso es positivo fue muy grave y no puede volver a repetirse en nuestra parte muchas gracias para todos muy amables gracias Gracias. Gracias.